Muy buenas mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dani, de Dulcerino Desde aquí, desde Málaga, felicitaros a todos las navidades Hoy no vamos a hablar de acuarios chicos porque son unas fechas muy señaladas Y en este vídeo quería felicitaros a todos vosotros las navidades Quería felicitar compañeros desde Málaga a todos mis suscriptores Que tengan una feliz navidad y un próspero año nuevo Incluyendo a todos los haters Quería agradecer desde aquí compañeros A todos vosotros, a todos mis suscriptores, a todos los que me siguen, a todos los que me apoyan También a los que no me apoyan Un brazo psicológico compañeros a todos Y que paséis unas felices fiestas Como este mes de diciembre compañeros, estas fechas son muy especiales Yo os he querido traer al canal un vídeo muy especial Que espero que apreciéis Que nos los ha creado, nos lo ha creado un compañero del canal El chaval que suele hacerme los vídeos Me ha hecho el favor de hacerme este vídeo Ya que se le da muy bien este tipo de vídeos Y os lo dejo, espero que os guste chicos Felicitaros a todos vuestros en las navidades Y os dejo con el vídeo ¡Gracias! 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 Y ya lo sabes amigos Si te ha gustado el vídeo No te olvides de darle un like Esto me ayuda a seguir creciendo ¡Wii! ¡Wii! Gracias por ver el video.